Nos encontramos en esta mañana aquí en el cuartel de bomberos, obviamente queremos hablar con el señor Osvaldo Lori, que bueno, muy amablemente nos recibe. Obviamente tenemos que hablar de lo que ha sucedido ayer por la noche, queremos que nos cuente, bueno, cómo fueron los hechos, ¿sí? Como primera medida. Hola, ¿cómo te va? Bueno, mirá, es una noticia, viste, difícil para nosotros, pero bueno, dentro de todo la podemos contar. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ir a otro lugar y esta vez nos tocó a nosotros en casa. Alrededor de las 22.40 aproximadamente disparan la alarma y cuando nos comunicamos con el cuartel nos dicen que el incendio estaba en la parte superior del cuartel. Bueno, obviamente estaba convocada la guardia número 4, que es la que cubre a la noche, y algunos que estábamos en la zona fuimos los primeros en llegar, nos encontramos con un incendio que estaba generalizado en un ex oficina técnica que ahora se había convertido en un lugar de depósito de materiales, que está, al lado está la jefatura y del otro lado está la ropería. Bueno, eso se generalizó, bueno, lo que provoca entre el asombro, la impotencia, la angustia, organizarse para poderlo extinguir. Y bueno, en medio de la extinción surge la explosión de uno de los equipos que estaba dentro de esa sala, por suerte sin ningún daño para nosotros, por lo menos por ahora, nada más que por ahí el tema de afectación, el tema de la audición. Y nada, bueno, lo pudimos combatir y bueno, lamentablemente nos afecta en un momento donde nosotros estamos pensando en el nuevo cuartel y obvio la angustia que provocan todas estas situaciones. Pero bueno, como todo, nosotros de estas cosas las vivimos siempre y hemos vivido otras cosas que son mucho más dolorosas que esta. Obviamente cuando hay pérdidas humanas, ahí eso es irreversible. Acá, más tarde o más temprano, volveremos a contar con todos los elementos, porque son cosas materiales. Podemos decir entonces que las pérdidas fueron materiales, pero cuando hablamos, abajo digo con algunas personas que están aquí en el cuartel ahora, nos hablaban de esta conmoción y de esta especie de ruido que les quedó, ¿no? Como una consecuencia de la explosión. Sí, nosotros, viste, cuando vamos a cualquier incendio, el temor siempre nuestro es justamente encontrarnos con aparatos sometidos a presión, como los envases de gas. Además, cuando vamos a una industria o a un taller, otro tipo de envases como acetileno. Bueno, acá nosotros sabemos que tenemos los equipos autónomos que son justamente envases sometidos a presión y que pueden pasar este tipo de cosas. Tal es así que la explosión hizo que el tubo pegue en el techo, saque dos chapas, rompió una. Es decir, la violencia que eso genera es tremenda. Pero bueno, dentro de todo, nada, hay que darle gracias a Dios que ninguno salió lesionado, viste. Así que, nada, las cosas materiales, más tarde o más temprano, como te decía, las vamos a tratar de recuperarnos. Agarra en un momento muy particular porque estamos pensando, viste, en el nuevo cuartel. Y bueno, será, nada, una lesión aprendida. Veremos en el próximo cuartel algunas cuestiones que nos deja como enseñanza este incendio. ¿Qué medidas de prevención se van a tomar de ahora en adelante considerando este accidente? No, nada, en realidad estuvimos mirando anoche, incluso ahora hace un rato lo estuvimos mirando, incluso con algunos bomberos de reserva que se dedicaban al tema de la investigación. Y nada, ha sido el calentamiento de una de las lámparas que ha provocado, o falló la lámpara o, no sé, andás a ver qué es lo que pasó, pero el inicio ha sido una cuestión eléctrica, viste. Es una, esta es una sede, viste, que tiene muchos años. Esa parte se construyó hace más de 20 y pico de años. En ese momento se construyó, eran oficinas, después por una cuestión de adaptación al nuevo equipamiento que tiene el personal. Esa parte a veces que se usaba como depósito se transformó en sala de vestuario y eso, esas oficinas se transformaron en depósito. Bueno, son esas cosas que pasan cuando uno, viste, nada, se tiene que reacomodar con lo que tiene, se construyó con lo que teníamos y bueno, nada, qué va a ser lo que nos pasó. Bueno, Osvaldo, para entender, en un momento fue un incendio, suben personas a combatir este incendio y ahí se produce la explosión. Bueno, exactamente, cuando estábamos atacándolo, es más, mientras procedía al armado de la línea con agua, yo justo estaba con un matafuego tratando de, a ver si lo podía contener, pero bueno, era muy grande y bueno, en ese momento cuando ataca la línea, que yo retrocedo, ahí se produce la explosión. Nos agarra en ese momento, bueno, un poco protegido el portalanza más o menos, pero bueno, sin daños, viste. Bueno, ¿cómo está ahora el cuartel? Porque vimos, ¿no?, un poco de preocupación o como de incertidumbre, o algunos cuentan algo así como que, bueno, les quedó como un poco de miedo, por lo menos hasta que pase la conmoción. No, no, el cuartel quedó operativo, ni bien terminó el incendio, cortamos la energía de la parte afectada y lo que nos provoca es angustia, como a cualquier persona que se le quema su casa, a nosotros se nos quemó la casa. Y eso es lo que nos pasa. Nada, apelar a la gente que siempre colabora con nosotros, que nos dé una mano para que nos podamos ir pronto al nuevo cuartel y que a veces, viste, las cosas que uno dice, viste, te pueden pasar y nosotros no estamos exentos, nosotros somos como cualquier otro vecino. Es decir, bueno, y nos pasó, ¿y qué va a ser? Nada, te provoca angustia porque teníamos cosas que para nosotros tienen un valor terrible, que las guardamos por las dudas que se rompa otra y vos aguardando y, viste, porque uno lo va proyectando porque sabía que iba a empezar la construcción del cuartel. Entonces tenés cosas que las empezás a guardar en una época que no estábamos todavía en la construcción y, bueno, nada, se adelantó el proceso, viste. Yo el otro día charlamos con la comisión directiva y le decíamos, viste, que la obra tiene que ir bastante más acelerada para que justamente podamos renovar equipamiento y unidades, viste, porque nosotros tenemos unidades que uno las ve, están impecables, pero, viste, tienen ya sus años, algunas tienen más de 20 años y funcionan y el desgaste que tienen y uno hace, sabe con qué realidad, ¿me entendés? Como la sabe cualquier economía de cualquier institución y de cualquier casa, nosotros eso lo sabemos. Y te pueden pasar estas cosas, sí, te pueden pasar esta, te pueden pasar otras cosas, puedes plantar un camión. Nosotros tenemos todos los camiones uno detrás del otro. Anoche eso fue un tema también para sacar, hay que sacar todos los camiones. Bueno, nada, tomar decisiones en un momento difícil porque, viste, como que te hayan atacado, viste, cuando vos estás relajado. Distinto es cuando nosotros venimos, nos equipamos, vamos en el camión charlando. Acá no hubo tiempo para eso, era llegar, cambiarse y empezar a reemplazar a la gente que, a lo mejor sin todos los elementos, estaba haciendo frente al incendio. Así que, bueno, nada, hemos vivido otras situaciones más complejas y más dolorosas, obviamente, así que esta será una más. ¿Esto acelera un poco el hecho de que quieran terminar con el nuevo cuartel? Bueno, nosotros estamos en ese proceso. Lo que pasa que, en realidad, lo que habíamos decidido hace unos meses era construir una segunda etapa que es la parte donde van a ir definitivamente los vestuarios, la sala de guardia, las duchas, la parte de descontaminación que va a tener ese cuartel, porque todo estaba pensado a donde está la construcción de ahora. Pero entonces pensamos y dijimos, bueno, tenemos un cierto dinero, podemos construir esa parte, pero nos está faltando algo de dinero para todo lo que es una calle interna, los playones, el sistema de bombas, y bueno, nos quedan un par de rifas. Si bien la gente ha colaborado muchísimo, necesitamos un poco más de dinero para poder acelerar ese proceso de construcción y podernos trasladar con todas las medidas. Este fin de semana la comisión ha venido a ver un tanque cisterna que va a ser el que va a servir para la red de incendio del cuartel, para la recarga, el lavado, y un poco es también juntar el agua de lluvia, porque también sirve para el tema de riego. Pero sí, es un proceso, uno ha pensado un cuartel un poco más moderno, más sustentable, pero bueno, ahí estamos. Justamente eso, por último, lo de la rifa, ¿la gente puede todavía adquirir su rifa? Sí, nos quedan 100 números, algunos en poder de los vendedores, y otros pueden comunicarse con el cuartel, con la parte administrativa, y obviamente alguien le va a acercar el número, todavía quedan números. Así que si alguien quiere colaborar, ayudarnos en este momento, bienvenido sea. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes.